¿Por qué Vox es extrema derecha? ¿Por pedir que se cumpla la ley es extrema derecha? Es decir, vamos con alguien, con un partido nacional que busca la unidad de España, que busca que se cumpla la ley, que tenemos a los lazis, a los indepes en el Supremo gracias a Vox, y es extrema derecha, y como está yendo Don Luis, estos que buscan partir España, que se cagan en las muelas del rey cada dos por tres, que buscan la independencia, ¿y estos son los demócratas? Pues mira, yo para este país que me bajo, o sea, yo tengo muy claro. Yo a nivel policial, Carlos, nadie puede decir que es extrema derecha porque le interese, y unos son buenos y otros son malos. ¿Sabes? Guardando este comentario que yo le voy a que los espectadores entiendan a ver por qué es extrema derecha, porque se les llena la boca, con la extrema derecha, extrema derecha, pero ¿por qué? Dígame usted una razón por la cual sean extrema derecha. Bueno, no creo que no la tengan.